Estábamos justo hablando de lo que hiciste con los documentos, que fue excelente. Ah, viste, bueno, y ahí podemos hacer otras cosas. Estuvimos primero temprano en Lomas de Zamora, conversando con todos los comerciantes del ámbito gastronómico, que nos plantearon sus dificultades. Seguimos haciendo lo mismo, para que quede claro, el resultado va a ser el mismo. ¿Eso trabajé de Guadalajara? ¿Sí? Sí. Después nos fuimos a Longyang, recorrimos distintos locales, comerciales, charlamos con los comerciantes. Mariano, vos querés engancharlo, ¿te engancharlo? Sí. Y ahora te haces vacunado en los pisos de sueldo. ¿Te has comprado un caldo en tor? Sí. ¿Y 12 cuotas o no? Ah, 3 cuotas. No, no quedé cuotas, no quedé quedado viviendo. Hola, chicas, me gustan esos barbicos. Maestro. ¿Qué estás bien, eh? Gracias. Y acá nos vinimos a Florencio de Valera, a la casa de Sebastián. Sebastián es un deportista, es paraolímpico, ya que tiene un problema de hipoacusia. Y es un ejemplo, porque su familia, en plena pandemia, le hizo una pileta con chapa y nano, y calefaccionada con leña para que siga practicando el deporte, porque en realidad la mamá lo veía triste, lo veía que no tenía esperanza, y sin embargo la recuperó a partir de esta vocación y este compromiso y este amor, diríamos más que cualquier otra cosa, de los padres.